¡Oh, Dios mío! Probablemente para la gente que lo juegue o que lo haya jugado sabrá que Valorant es un juego muy parecido a Counter De hecho, te diría que es el mismo juego pero hecho por otra empresa Sinceramente, para mí, Counter está mejor hecho que Valorant También va para otro público, o eso es lo que yo creo Porque va mucho más de usar habilidades, va mucho más de jugar en equipo Y tienes que saber temas mecánicas porque cada personaje tiene su mecánica Y las granadas de cada uno Pero ahora quiero comentar puntos que pueden ser subjetivos para unos, objetivos para otros Para mí, son bastante objetivos, la verdad Y va relacionado con cómo el juego está actualmente La situación realmente que plantea el juego en estos días es bastante lamentable Comparado por ejemplo con CS2, que es la actualización de CSGO Para el que no se haya enterado iba debajo de una piedra Probablemente lo sepáis ya Pero hay ciertos puntos que vamos a tratar Voy a comparar evidentemente este juego con CSGO Que es el que yo juego habitualmente Y además porque es que es súper parecido Lo primero es que en Valorant no puedo elegir el mapa No sé muy bien por qué no puedo elegir el mapa Porque realmente si me gustaría jugar un mapa Quiero jugar este mapa, no vas a poder No vas a poder Te tocó cualquiera, te tocó Lotus Pues nada, a jugar Lotus O te tocó Bind Entonces puedo entender por qué esto ocurre Para que sepas jugar todos los mapas Y tengas distinta diversidad a la hora de jugar Pero por qué no puedo elegir el mapa que yo quiera No sé Lo siguiente, importante también No tengo repeticiones en partida Es decir, ni cuando me matan a mí En una redmatch, por ejemplo Ni si quiero ver una partida competitiva No la puedo ver La tengo que grabar y luego compararla Porque no tengo un sistema de repeticiones Donde yo pueda ver a los enemigos Cómo hacen sus jugadas y tal No puedo verlo, tío Y el juego lleva 3 años En julio de 2020, 3 años 3 años y pico ya Increíble Eso evidentemente en Counter Estaba desde hace muchísimo tiempo ya Pero yo creo que Desde la salida de Counter Hasta los 3 años posteriores Eso ya estaba, ese sistema Ahora ya no existe Porque acaban de sacar el juego nuevo Y tienen que implementarlo de nuevo Pero tío, en Valorant 3 años y todavía no lo han sacado Raro Otra cosa importante también El emparejamiento competitivo de Valorant Cuidado con esto Tus compañeros O al menos por lo que yo percibo O son dioses O son una basura Pero como una casa Yo no entiendo Por qué el competitivo hace esto Entiendo que tendrá que igualar Elos Y el o interno Y el o externo Que es con el que se refleja el rango Y todo el rollo Pero una cosa es Que tú tengas un emparejamiento Ajustado Y otra cosa es que vayas A un sistema por rangos Y el rango Sea, no sé Absurdamente diferente ¿Cómo puedo yo jugar una partida en diamante? Y tener un oro en mi equipo Que me ha pasado ¿No? Un oro uno Y además el oro uno No es que tenga lo mejor O es que justo ha dado la casualidad De que ha terminado De jugar sus partidas de emparejamiento Las ha ganado todas Es un máquina el chaval Y tiene un elo interno altísimo Y ahora me empareja a mí con él No sé, ¿no? Mucha casualidad De que me pase eso Cada tres partidas No sé Tampoco me cuadra Los smurfs Y la gente busteada Yo creo que esto tendría que hacerse ya De una forma un poco más seria Más radical El hecho de encontrar A una persona que sea muy buena Si realmente es muy buena Meterle del tirón un rango alto En una semana Ya tienes tu rango normal Y listo Pero es que Tendría que hacerse en todos los modos de juego Porque al final el elo interno También debería importar En otros estilos de juego A lo mejor en una deathmatch no Porque ahí sí que influye mucho Pero en casuales también Se podría hacer Ahora, importante Si yo soy el que tiene que decidir eso Lo que diría sería Si tú eres smurf Primero vamos a sacar un sistema anti-smurf Vamos a sacar un sistema En el que sitúe lo interno En los primeros días del juego Es muy alto Tu rango también va a ser muy alto No te vamos a poner un tope de rango Porque si no, no tiene sentido Y además Si detectamos Que estás intentando bajar el rango Porque te estás dejando perder Porque es absurdamente Baja La eficiencia que estás teniendo El rendimiento que estás teniendo Comparado con otras partidas Que estabas jugando antes Y además jugando con amigos Que eso se puede ver Si estás con otras personas Agregado o no Controlar eso ¿Qué pasa? Que no se hace Porque por lo que se ve O es muy difícil O no interesa O yo qué sé Otra cosa interesante Si lo comparamos Con el emparejamiento de Premier Del counter ¿Vale? Del CS2 que tiene ahora El Valorant está roto Roto Yo juego Premier Ahora mismo Y en la mayoría de partidas Porque siempre habrá alguna que no Veo que el nivel está igualado Las kills están igualadas La jugada está igualada Lo bueno o malo Que sean mis compañeros Está igualado Y con los otros También De hecho Normalmente lo que diferencia Que juegue mejor una Premier O no Suele ser la actitud del compañero En cuanto al chat de voz Que nos desquicie más o menos Porque si no Literalmente somos todos Muy muy parecidos Por lo menos En el elo en el que estoy yo Que son 7000 aproximadamente Dejando ya a un lado Lo que sería Todo el emparejamiento Basamos ahora Al dinero Al dinerico De lo que se puede comprar Y no en este juego Atención a lo siguiente Los pases de batalla En Valorant Son una completa basura No te lo puedo decir yo Porque yo no he comprado ninguno Pero si te lo puede decir Algún colega mío Que ha comprado alguno Porque literalmente Uno Es el pase de batalla Que se ha comprado Un pase de batalla Se acabó ¿Por qué? Porque no repites la experiencia Cuando no te gusta una experiencia No la repites Pues esto es igual Pases de batalla En Valorant Son feos Están mal hechos Son feísimos Nadie los quiere También referente a los pases de batalla O a las skins Que no se pueden tradear Amigos Si tú vienes de counter Prepárate porque aquí No vas a poder tradear Absolutamente nada Y lo que compres Va a tener siempre un valor Justo y preciso Uy pero esto está muy bien Porque así Puedo comprarme justo lo que quiero Ay no Pero es que quiero El Es que no sé cómo se llama ¿Vale? El cuchillo Quiero el Karambit River ¿Se puede llamar? No tengo ni idea ¿Vale? Porque no lo sé Ah es que yo quiero ese Karambit Porque es el mejor No sé qué Muy bien tío Te tienes que esperar a que salga la tienda Si no sales ¿Y si no sale qué? Te tienes que quedar con tu cuchillo de plástico Otra cosa es cómo se ven las skins En el juego Se ven bastante mal Dependiendo algunas Lo que pasa es que están muy cotizadas Muy buscadas Pero cotizadas por ti mismo Porque no las vas a poder comprar a otra persona Lo que sí puedes hacer es Comprar cuentas Que eso es ilegal Tenemos eso en cuenta ¿Puedo regalarle una skin a un amigo? No No Para nada Tú te la compras y te la quedas para ti Esto no sé por qué lo hacen Supongo que lo harán Por si a alguien le roban la tarjeta de crédito Una cosa muy rebuscada mía ¿Vale? Si a alguien le roban la tarjeta de crédito Y pilla y se gasta todo el dinero en las skins Y luego se la vas a otra persona Pues ya está Es como blanquear dinero Pero es que blanquear dinero ¿Para qué? Si literalmente no puedes venderlo en ningún mercado externo ¿Que vas a vender la cuenta? No lo entiendo Eso literalmente pillas la misma cuenta No tienes que pasársela a nadie y la vendes ¿No? Y otra cosa también es El mercado nocturno es una completa basura Mercado nocturno ¿Eso qué es? Es que entro al juego Y literalmente lo que veo Es un cuadradito Y como una carta Me aparecen 5 skins Son 5 skins que son carísimas Porque valen un dineral Son todas carísimas Tú las ves realmente y dices Que cosa más fea Me quedo con la banda normal Esa es mi dura opinión Sobre lo que está pasando actualmente en Valorant Yo soy un jugador que ha jugado bastante Valorant No sé cuántas horas tendré Ponte que tengo 500 Pero tengo 2500 en counter 2600 Por ahí no sé cuántas tendré ahora mismo Y más o menos te puedo decir Que los dos juegos son muy parecidos Lo que pasa es que Valorant se diferencia Primero Porque es más fácil disparar Segundo Tienes 1000 millones de mecánicas Más con el tema de las habilidades Y tercero El sistema de emparejamiento Es una jodienda muy bestia Así que Bajo mi consejo No gastes mucho dinero en skins En Valorant Cómprate las que te guste Pero Si quieres rellenar el inventario Rellénalo Pero de verdad Lo justo Porque Es bastante lamentable Estoy grabando esto Para terminar de aclarar un poquito este punto Con que no os compréis las skins No me refiero a que no os compréis las skins Podéis comprar lo que queráis Para eso es vuestro dinero Me refiero a que Cuantas más skins compremos Al final Más va a monetizar Riot Y más le va a dar igual Que el juego esté mal Así que Lo que tienes que hacer Bajo mi punto de vista Como se debería hacer Es Intentando comprar Menos skins Cómprate las que te guste Por supuesto Pero si quieres colaborar Que el juego vaya mejor Riot Tiene que darse cuenta De alguna forma ¿Cómo es posible Que se dé cuenta antes? Simplemente No comprando skins Basura Para rellenar el inventario Pues a eso es lo que me referí Y yo espero Que haya una mejora Por parte de Riot Porque el sistema Está bastante mal No solo me quejo yo Se queja mucha gente Y cuando quiero jugar Alguna partida Lo que sea y tal Pues la verdad Que la experiencia que me llevo No es muy buena Para ser sinceros Evidentemente ha quedado Como muy negativo La review La verdad que ha quedado Bastante destructiva Pero que queréis que os diga La situación del juego Es real Está pasando Y hay muchísima gente Que juega Y no tendría que haber Tantísima gente Pasando este mal rato Jugando a este juego Porque realmente Tiene un potencial Increíble En un momento Estuvo en su pick Podría ser mucho mejor Que Counter Incluso Que CSGO Cuando estaba CSGO Pero actualmente Valorant No es lo que era antes La verdad También tenemos otras cosas Un poquito menos importantes Como por ejemplo El chat de texto Que si escribes La palabra serrano Por ejemplo Te banean Yo no puedo poner Jamón serrano Por ejemplo En el chat Porque me banean directamente Porque el chat No tiene contexto Detecta la palabra Y te la banea Así que Bajo mi punto de vista De nuevo De verdad Para mí tendría que cambiar Para mí mucha gente Muchos youtubers También se quejan De que no hay Ningún tipo de incentivo Para los creadores No hay ningún tipo de código Como por ejemplo Si que hace Carlos Dutti Pues ese es otro punto También También se podría añadir Así que Ya está Tampoco quiero que la review Quede aquí Como lo más negativo del mundo El juego es una barbaridad Está muy guapo Tiene los problemas Que he nombrado Y eso es real Y lo que te aconsejo Para que te lo pases mejor Es que juegues Con los máximos amigos posibles En tu equipo Que te vayas a competitivo Y tengas a 4 o 5 amigos Que siempre seáis pre-made Porque si no La verdad que chungo Si no estás en un rango Bastante alto Os vais a llevar bastantes palos Así que nada señores Muchísimas gracias Como siempre por el apoyo Por haber estado viendo Este pedazo de vídeo también Que todos tienen Bastante trabajito detrás Y nada Que os voy a decir Gracias por todo lo que estáis haciendo Por los suscriptores Por el apoyo Por las visitas Por compartir Por dar like Espero seguiros viendo por aquí Un abrazo a todos Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo